Con Imanol Aguacil, Imanol siempre suele salir, casi siempre, muy satisfecho y muy orgulloso del trabajo de tu equipo. Supongo que con lo que se ha visto en el campo, por el rival que había enfrente, por cómo se le ha jugado, supongo que bastante más. Sí, bueno, es verdad que son tres puntos como otros cualquiera, pero evidentemente después de lo del partido de Europa League, sumarle este tan seguido contra un equipo de Champions con semejante nivel ante nuestro público, bueno, lo único que puedo hacer es felicitar tanto a los jugadores como a los aficionados, porque bueno, todos ellos hemos podido, o entre todos hemos podido disfrutar de esta gran victoria. Iman, prácticamente dominio absoluto del balón, salvo en los minutos finales que obviamente por el resultado ellos ya se tiran arriba, habéis concedido muy muy poco al Villarreal. Sí, no es fácil porque ellos tienen muchísima calidad en todas sus líneas, es un equipo que sabe salir muy bien de la presión alta, creo que hemos hecho un gran trabajo defensivo, es verdad que a este equipo siempre, bueno, siempre se dice que juega muy bien, que tenemos jugadores extraordinarios, pero evidentemente, porque es así, pero evidentemente donde está el secreto es en el gran trabajo defensivo y en el compromiso que tienen todos ellos, si no sería imposible competir como lo estamos haciendo los últimos tres años. Iman, jugando ya prácticamente al mismo nivel, al mismo nivel alto de exigencia, jueves, domingo, jueves, domingo, que quizá, bueno, pues es un poco lo que te hace ya estar muy arriba en todas las competiciones. Bueno, pero es que eso casi lo hemos mantenido los tres últimos años, entonces tampoco es novedad, seguramente va a haber un momento en que vamos a bajar el nivel, seguramente tanto de puntuación como de juego, pero mientras tanto lo que tenemos que hacer es intentar darle continuidad, esto ya es pasado, disfrutarlo, sobre todo los aficionados, porque nosotros lo único que podemos hacer ahora es descansar y preparar bien el siguiente, porque, bueno, está bien lo que hemos hecho y lo que se está haciendo, pero bueno, si no se le da continuidad, de poco sirve.